Música Mira al frente, no te sientes desde abajo, no puedes ver No te quedes, no te entregues, sigue el ritmo, sigue el paso, deja fluir Sin preguntas, sin respuestas, nadie sabe lo que cuesta dejar de pensar Nadie sabe lo que cuesta, compruébalo y verás Es solo soltar tu sonrisa, mostra los dientes y verás Desvístete de todo, libérate del miedo y verás Que ya nada es para siempre Solo déjate llevar No esperes que te pase, no esperes lo ideal Sal de adentro que acá no está nada mal Lo perfecto es aburrido, bien correcto y sin sentido Solo deja fluir Compruébalo y verás Es solo soltar tu sonrisa Mostra los dientes y verás Desvístete de todo, libérate del miedo y verás Que ya nada es para siempre Que ya nada es para siempre Solo déjate llevar No esperes que te pase, no esperes que te pase No esperes que te pase, no esperes que te pase